Con el Atleti cuarto en la clasificación, la Real Quinta, los dos equipos están luchando por entrar en los puestos de la Liga de Campeones. Por tanto, el derbi llega en una tesitura diferente a la de los últimos años y la gente está deseosa de ver el partido del domingo. Es mucho más bonito pelear por unos objetivos más grandes, ¿no? Como es la Champions. Porque hace años, me acuerdo, que solíamos venir, los dos equipos se ha apretado. Hace muchos años, ¿no? Que los dos a la vez no están tan fuertes o tan bien colocados. Debido a la crisis, la gente no tiene el poder adquisitivo de antaño, pero nadie se quiere perder el derbi. Los aficionados han acudido pronto a las taquillas para conseguir entradas más económicas. Los primeros llevaban desde las seis de la mañana. Hemos estado aquí esperando y a ver qué tal. Además de Guipuzcoa, nos había algunos vizcaínos en las colas de Anoeta. Ayer estuvimos haciendo cola en Samaves, precisamente, y fue imposible. Lograr entradas así de las más baratas, de 40 a 50 euros, pues muy difícil. Dos entradas para dos de Amorevieta, que allí no han podido coger y mira, ya las he cogido. Allí andaba también un francés que es seguidor de la Real. Soy del Real y estoy en vacaciones en Andaya. Preguntados por el pronóstico... El favorito es la Real, está claro. Este año la Real ha ido a Champions y la Leti no. A ver si les metemos tres golitos ahí, como los tres reyes, ¿no? Un buen regalo.